La tarde de este martes llegó al país el cuerpo de la joven nicaragüense Angie Díaz, quien el pasado 11 de enero fue asesinada atrozmente por su esposo en el condado de Waller, en Texas, Estados Unidos. Heidi Estrada con el reporte completo. Los restos mortales de la nicaragüense Angie Daniela Díaz-Riveras, de 21 años de edad, ya se encuentran en el país. El cuerpo sin vida arribó en horas de la tarde de este martes y fue trasladado al municipio del viejo departamento de Chinandega. La nicaragüense fue asesinada brutalmente por su esposo Jared J. Dicus el pasado 11 de enero en Texas, Estados Unidos. El féretro fue recibido por familiares, amigos y vecinos, quienes la estarán velando este martes en su casa de habitación y posteriormente se realizarán sus funerales en el municipio de El Viejo. Díaz se convirtió en el quinto femicidio registrado en el extranjero de una nicaragüense, informó para Acción 10.